Hola amigos, es importante saber la diferencia de un chileno con un peruano. Primero veamos cómo se comportaron los chilenos. Libre el paso, la solda de Esca Chilea se entregó a la masacre, al grito de ¡Hoy no hay prisioneros! ¡Todos al repase! Así se dio comienzo, la más bárbara batalla que se conozca. Ahora veamos el comportamiento de un peruano. Trofeos de guerra, sólo la espalda, lo demás son efectos personales. Tenerlos va a significar objetos de curiosidad. En cambio, ¿cuánto bien hará su viuda el poseerlos? Auditor Huáscar, Pizagua, junio 2 de 1879. Señora Carmela Carvajal de Prat, dignísima señora. Un sagrado deber me autoriza dirigirme a usted y siento profundamente que esta carta, por las luchas que va a rememorar, contribuye a aumentar el dolor que hoy justamente debe dominar. En el combate naval del 21 próximo pasado, que tuvo lugar en las aguas de Iquique, entre las naves peruanas y chilenas, su digno y valeroso esposo, el capitán de Fragata Don Arturo Prat, comandante de la Esmeralda, fue como usted no lo ignorará ya, víctima de su temerario arrojo en defensa y gloria de la bandera de su padre. Declorando, sinceramente, tan un pauso acontecimiento, y acompañándola en su duelo, cumplo con el penoso deber de enviarle las para usted inestimables prendas que se encontraron en su poder, y que son las que figuran en la risa adjunta. Ellas le servirán, indudablemente, de algún pequeño consuelo en medio de su desgracia, y por eso me he anticipado a remitírselas. Reiterándole mis sentimientos de condolencia, logro, señora, la oportunidad de ofrecerle mis servicios, consideraciones y respeto, o que me suscrito de usted, señora, como un afectísimo y seguro servidor. Miguel Tram. Inventario de los objetos encontrados al capitán de la gata Don Arturo Prat, comandante de la corbeta chilena Esmeralda, momentos después de haber fallecido a bordo del monitor Blascar. Una espada sin vaina, pero con sus respectivos tiros, un anillo de toro de matrimonio, un par de gemelos y dos botones de pechera de camisa, todos de gata, tres copias fotográficas, una de su señora y las otras dos probablemente de sus niños. Una reliquia del corazón de Jesús, escapulario de la Virgen del Carmen y Mesaya de la Purísima, un par de duantes de preguíe, un pañuelo de hilo blanco, sin marca, un libro memorándum, una carta cerrada y con el siguiente sobre escrito. Señor Lacerro, Gobernación Marítima de Calparaíso, para entregada a Don Lorenzo Carrelles. Alcanta, Iquique, Río 21 de 1879. Alcanta, Iquique, Río 21 de 1879.